Es un día histórico para Costa Rica. Hoy, Keylor Nava se perfila como uno de los grandes porteros del mundo. Por primera vez, un tico se pone la camiseta del Real Madrid. ¿Y por qué portero? Cuando juego, siento como un calor, como si pudiera hacer cualquier cosa. Chiquillo, pata caliente. Va, qué buen partido. ¿Me lo presta para llevármelo a la plaza? Bueno, sin altura no hacemos nada. Despídese de su papá. Viejo, yo aquí no soy nadie. Usted es un futbolista. Sí, pero el fútbol no paga las cuentas. Su concentración y esas atajadas, yo creo que tiene mucho futuro. Esto es una oportunidad. Yo voy a orar por usted. Keylor, bienvenido. No sé qué ilusiones. Por cada muchacho que llega, miles quedan fuera. ¿Hay un mundo ya afuera? Usted ni idea tiene. Mi vida es el fútbol. Se va a pasar la vida en una banca. ¿Listo? Vienes de un país pequeño. ¿Cómo hace una persona como tú para llegar a uno de los clubes más grandes del mundo? Cuando un sueño es acompañado por fe, la distancia es solo parte del camino. ¡Felicidades! 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 Gracias.